Es tu miseria que va a dar un ejemplar Los de la calle, culo del premio De tu miseria no podrás escapar De tu miseria Es tu miseria policía de mierda De tu miseria no podrás escapar De tu miseria De tu miseria policía de mierda De tu miseria no podrás escapar De tu miseria De tu miseria no podrás escapar